El pedido es para... Ya tuvimos una reunión con el intendente, bueno, fue positiva, digamos, porque nos atendió por lo menos. Ayer tuvimos una reunión con los dos comisarios, también fue muy, muy buena la reunión que hicimos con la policía. Los dos comisarios, súper bien, nos atendieron los dos y nos aconsejaron. Tomamos la medida que nos dijo la policía de hacer una carta a la legisladora, que nos dijo, dice, hagan una carta a la legisladora que le va a llegar al gobernador, digamos. Ellos se están poniendo en contacto, todo eso. Por eso hicimos la carta entre los 50, 60 colegas que hay en el grupo y estamos en esto, así que, bueno, se la mandó. El pedido es que nos dejen laburar con la medida de seguridad como se corresponde. Nosotros tratamos de... Las 8 horas no nos van a dejar laburar seguros, pero bueno, como dijimos con los colegas, si nos dan lugar a laburar los albañiles con tres personas en cada trabajo, sería de 8 a 1 o de 8 a 2, porque también tiene el mismo lugar a trabajar el plomero, la electricita, por ejemplo, de 2 a 6 de la tarde, como se permitió ahora, para 6 de la tarde. Ese es el pedido que hacemos. Vamos a ver, decidimos entre el grupo de espera hasta el domingo, para ver lo que pasa. Y después haremos unas reuniones para ver lo que hacemos ya el lunes, lo que tenemos pensado, más o menos.